Hoy estuvimos en asamblea, a las 5 y media inició la asamblea para tratar este tema de cómo continuamos las medidas de fuerza y bueno, hoy vimos que el panorama general del distrito con todas las presentes que habían acá en la asamblea y bueno, cada escuela es como que tiene su realidad en cuanto al accionar de cada docente, digamos pero en definitiva se ve y se votó por unanimidad que en el día de mañana continuar con este plan de lucha y hacer 24 horas de paro el día viernes Bueno, eso después de hacer un sondeo de cada una de las escuelas y las que iniciaron paro también, qué es lo que piensan cuál es la mejor acción a seguir o sea, iniciamos con el primer mandato que fue no inicio de las clases y tampoco hubo una propuesta mejoradora o superadora de ese 18% en cuotas O sea, durante toda la semana se mantuvo la misma propuesta oficial, digamos Exactamente, nunca se mejoró en ningún porcentaje Se mejoró a lo mejor que en vez de cuatro cuotas fueran en dos pero eso no nos significa nada realmente en el bolsillo Así que bueno, por eso aprobamos por unanimidad en esta asamblea distrital de SUTEBA que será elevada, digamos y vamos a ver qué sale en todos los otros distritos Lo concreto que por lo menos acá en Salto está definido que SUTEBA no va a clases el viernes Exactamente, y que las docentes que iniciaron el paro y que hasta hoy estaban de paro quieren la continuidad o sea, mañana también dado que mañana a las 15, mañana a las 3 de la tarde es la reunión de paritaria entonces era como lo más coherente mañana continuar con la medida de fuerza hasta escuchar cuál es la propuesta del gobierno y después veremos a ver cómo se continúa la semana que viene Bueno, ¿algunas de ustedes, el acompañante, agregar algo? No, por supuesto que siempre dentro del Frente Gremial que ahora estamos todos juntos, ¿no? Todos los gremios docentes También SADOP O sea, SUTEBA, FEP, UDOVA, SADOP SADOP, AMED y UDA AMED y UDA Nunca había ocurrido esto en la docencia de aquí al menos que yo recuerde No, porque hasta el año pasado era solo el Frente Gremial y este año, por ejemplo, UDOVA que no pertenece al Frente también estamos todos juntos en la misma lucha estamos unidos Algo debe haber si han logrado esto Y la fuerza de los reclamos Y lo que queremos es volver a clase el lunes si Dios quiere y la gobernadora nos da la oportunidad de volver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.